Hola, pues bienvenidos a estas clases remotas extras que, bueno, esta empezando va a ser la número 17 y, bueno, pues ahora como supongo que los que han querido clases extras son los que han agarrado más rápido la onda de varias cosas de las clases, pues vamos a hacer nos vamos a ir mucho más rápido quizás, para que igual las clases no se hagan tediosas y, bueno, entonces la clase sobre hoy va a ser sobre este tema, que es la generación de números aleatorios y, antes que cualquier cosa, pues obviamente este tema tanto como, no, quizás no tanto como optimización, pero sí como el tema de raíces y de otras cosas, pues es un tema para hacer un libro entero, ¿no? o sea, hay libros enteros que tratan sobre cómo generar números aleatorios en la computadora y bla, bla, bla si, entonces, bueno, en realidad no podemos darle tanto tiempo a esto y además, pues no tiene sentido porque ustedes no saben probabilidad o no han tomado un curso, pues serio de probabilidad como para realmente poder entender algunos de los conceptos o varios de los conceptos, pero bueno, entonces simplemente vamos a platicar ahorita de los números aleatorios, ¿no? entonces, la verdad, la primera pregunta que hay que preguntarnos es es, ¿una computadora realmente puede generar números aleatorios? ¿qué hay que decir? o sea, nosotros tenemos una computadora que es una máquina que hace cosas siguiendo reglas estrictas, ¿no? o sea, la computadora la programamos para que haga A, B, C y D y hace A, B, C y D, ¿no? pero, si queremos que haga algo aleatorio tendría que sacar algo de algún lugar que desconozca o tendría que sacar algo de algún lugar que... pues, no sé, tendría que buscar algo de aleatoriedad en la naturaleza o sea, algo así, por ejemplo, como tirar una moneda o como bla, 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 hacer un proceso aleatorio, ¿sí? entonces, la pregunta es, pues, una máquina que está configurada para hacer cosas con eso que decimos puede hacer, buscar algo que sea un valor aleatorio o sea, en la compu se guardan valores aleatorios de algo y pues, claramente la respuesta es que no no puede generar cosas aleatorias puede tomar valores de cosas que cambien y, eh valor de una cosa valor de una cosa valor de una o sea, puede tomar valores de cosas que cambien por ejemplo, imagínense que en la computadora hay una variable que es el número de veces que hicieron click cada vez que la usaron, ¿no? entonces, imagínense que en la compu se guarda el número de veces que hicieron click la última vez que que usaron la compu eso es un número entero un número natural, de hecho, porque es un número positivo de veces entonces, la siguiente vez que usan la compu se meten y su número y les piden un número aleatorio y les da ese número de clics, ¿no? entonces, la computadora sí puede hacer eso sí puede agarrar valores que tiene puede tomar valores justamente guardados o más bien, puede guardar valores es de una cosa de una cosa de la memoria última vez número de veces y entonces la compu puede obtener estos valores que son cosas que guarda por alguna razón y que son medio aleatorias pero lo importante de esto es que los puede leer y los puede usar pero no puede generarlos si esos números la compu los cuenta porque está programado para contarlos pero no los puede generar por si mismo entonces se ve que ese ya es el primer punto importante la computadora no puede hacer realmente números aleatorios no hace números aleatorios entonces ahora viene la segunda pregunta una computadora a ver bueno si no bueno no lo puede entonces vamos a ponerlo aquí estrictamente no si no la computadora no puede hacer cosas aleatorias no puede hacerlo porque está programado para hacer cosas si entonces ya que está programada hace cosas que nosotros le decimos y no puede hacer ahí cosas aleatorias entonces que es lo más cercano a un número aleatorio que puede usar entonces que es lo más cercano a un número aleatorio o sea si ya vemos que no nos puede dar verdaderamente números aleatorios o sea números o sea reales o enteros o lo que sea cosas aleatorias existen diversas maneras de generar números casi aleatorios o sea existe una manera de generar números casi aleatorios que se llaman números pseudo aleatorios existen de varias maneras aparte algorítmicas de generar números casi aleatorios que se llaman que les llaman en la literatura y en el mundo científico números pseudo aleatorios que son muy parecidos a un número aleatorio si entonces estrictamente vamos a responderlo también aquí que es un número pseudo aleatorio es un número entero al azar tal que está en este rango si quedado por un algoritmo bien definido tal que está entre 1 y prácticamente está entre 1 y 2 a la 64 porque normalmente lo que se genera es un entero aleatorio de 64 bits entonces está entre todos los valores que puede haber enteros de estos que tienen desde 0 entonces este es un número n que le voy a ponerlo bien definido tal que está entre 0 y este numerote y además de eso y además se cumple tiene igual probabilidad es decir esta tiene probabilidad uniforme es decir que para todo i que esté pues justamente en el 0 2 a la 64 menos 1 intersección para todos los números que están ahí la probabilidad de que n se igual a i es igual a 1 entre o sea un número subviolatorio es un número que genera por un algoritmo que está entre este intervalo y que tiene una probabilidad uniforme entre todos estos ¿si? o sea es un entero tal que está entre este rango que se genera con un algoritmo y que tiene una probabilidad uniforme que es decir que para todos los números en ese rango la probabilidad de que n tome el valor de cualquier número de ahí es igual y es 1 entre 2 a la menos 64 ¿si? o sea es 1 entre todos los números que están aquí acuérdense que son enteros de 64 bits en general ¿si? entonces se genera un entero por un algoritmo que tiene probabilidad igual de estar en cualquiera de estos dos ¿si? o sea va a cambiar dependiendo de varias cosas y dependiendo del algoritmo ¿si? pero en general lo único que hace son números aleatorios es un número entero con todo esto ¿si? y esto si lo puede hacer la convuvia porque se hace a través de un algoritmo entonces ahora viene la siguiente pregunta vamos a ver algoritmos para generar números pseudo aleatorios y bien la segunda respuesta que es obviamente rápida no los algoritmos no son tan sencillos y requieren saber teoría de números analítica no algebraica o sea que requieren saber pues requieren saber pues para hacer los números aleatorios pues requieren saber o sea teoría de números analítica que son divisibilidad números primos etc tienen que saber muy bien los algoritmos para generar números o delatorios no son tan simples y para entenderlos bien requieren saber teoría de números analítica que es saber divisibilidad que ver como son los números primos etc etc si entonces no tiene sentido que veamos algoritmos para generar números o delatorios justamente si nos vamos a un libro interesante como esto van a ver que aquí está simulating random numbers from a uniform distribution entonces aquí están los generadores todo este capítulo o sea son de la una a la sesenta son de maneras de hacer números aleatorios con distribución uniforme aquí viene como medir su cualidad aquí vienen otras cosas la si entonces bueno entonces como ven es un tema largo y no lo vamos a hacer entonces vamos a ver algoritmos números para ver números o delatorios si vamos a platicar más bien o vamos a ver las funciones que nos permiten ah bueno estos son los que generan números o delatorios bueno no vamos a ver cómo son números o delatorios pero a ver ahora viene otra pregunta ya vimos que esto es lo que la compu nos puede generar si entonces si yo quiero en lugar de un entero un real aleatorio que siga una aquí viene una palabra mágica distribución o sea ya vimos que lo que la compu nos genera son enteros pseudoaleatorios que son enteros entre este rango que tienen esta probabilidad de salir ahora si yo quiero que en lugar de un entero yo lo que quiero es un real o una variable aleatoria o una muestra de una variable aleatoria que siga una distribución de probabilidad o sea no sé si esto lo han visto en estadística o en sus clases de laboratorio pero han hablado de las distribuciones y cosas así entonces si yo quiero en lugar de un entero aleatorio que es lo que me da la compu un real que siga una distribución como le hago se puede hay muchas maneras bueno en probabilidad se estudian maneras de convertir en un real con una distribución y bueno esa área se llama por lo general simulación estocástica o métodos de Monte Carlo si entonces como generar números aleatorios o sea ya vimos la compu solo nos genera esto esta cosita entre este entero feo yo ya no quiero el entero feo sino quiero un real aleatorio que siga una cosa teórica de probabilidad que es una distribución ¿cómo le hago para irme del entero a esto? bueno pues eso es un área que se llama simulación estocástica o métodos de Monte Carlo es un área que se estudia muy a fondo y que es muy complicada de la probabilidad o que es muy interesante y bueno ahí es donde se estudia donde encuentran maneras de hacer esos de convertir esas cosas en otras cosas y pues bueno obviamente si han escuchado alguna vez la palabra de métodos de Monte Carlo o simulación estocástica o algo así pues suena importante y suena larga y difícil entonces obviamente no vamos a estudiar no vamos a estudiar ni cómo se generan estas cosas porque aquí ya dijimos vamos a ver y justamente aquí vamos a responder la otra pregunta vamos vamos a estudiar esos métodos y como se imagina la respuesta es no vamos simplemente a utilizar las opciones que ya utilizan esos métodos para obtener variables muestras muestras de ya quedamos entonces si yo quiero lograr un entero quiero un real aleatorio o una variable aleatoria que siga una distribución de probabilidad como la ya vimos que hay que usar métodos de monte carlo que los que estudian cómo ir del entero al real son los que hacen métodos de monte carlo las evoluciones estocásticas entonces esos métodos que me llevan del entero al real no lo vamos a estudiar porque igual son muy complicados son métodos muy complejos entonces lo que nosotros vamos a hacer vamos a utilizar las funciones simplemente vamos a utilizar las funciones de los lenguajes que ya tienen implementados que ya utilizan esos métodos para obtener muestras de variables aleatorias que sigan una distribución que nosotros queramos entonces bueno nuevamente aquí estoy en python entonces voy a portar mis librerías siempre esto si les aparece es una noticia sobre que se van a actualizar cosas de matplotlib en el 3.2 entonces yo tengo la versión 3.1 y por eso la gente que hace estos paquetes es muy buena onda y me avisa oye Aldo esta cosa que antes esta función o esta cosa que antes usabas ya va a ser deprecated que quiere decir deprecated que ya no va a estar en la siguiente versión del lenguaje si entonces que me está diciendo Aldo esto que tú usas esta cosa de text.latex.unicode van a quitarlo entonces porque ponen estas advertencias en las librerías a través de importarlas así pues las ponen para que yo si tengo yo las lea y yo si tengo código en algún lugar que utilice esto lo cambio si porque lo voy a cambiar pues porque si no lo cambio en la siguiente versión de la librería que la voy a instalar o se va a actualizar en algún momento no me va a dejar hacer nada entonces bueno por eso salen estos anuncios no sé si ustedes los salgan o no pero se los digo para que no se asusten entonces bueno ¿qué función utilizo yo para generar números aleatorios? pues es muy fácil en NumPy existe un si hacen np.random.rad y esto le ponen paréntesis les genera un número aleatorio ¿si? cada vez que lo corran les genera un número aleatorio entonces np.random.rand les genera un real aleatorio entre 0 y 1 ¿si? ahora están de acuerdo que entre todos los o sea en primer lugar no puede ser cualquier real sino más bien les genera un flotante entonces ya desde ahí ya limita la cantidad a no todo el intervalo real que son infinitos entre 0 y 1 sino a los flotantes entre 0 y 1 que son finitos ¿si? con ese que la compu todo es finito entonces este en lugar de darnos un real nos da un flotante aleatorio entre 0 y 1 ¿si? ahora de todos los flotantes que tengo yo entre 0 y 1 están de acuerdo que podría tener más probabilidad uno que otro de salir ¿si? o sea me puede decir no pues a lo mejor si esto genera esto puede me da entre 0 y 1 aleatorios ¿no? pero puede ser que sean más probables que me salgan los que están pegados a 1 que los que están pegados a 0 o al revés que sean más probables los de 0 que los de 1 o que sean más probables los que están pegados a 0.5 que los que están en la orilla bueno entonces a ver ahí viene otra pregunta que vamos a contestar ¿no? ¿cómo mido? ¿cuáles son más probables? ¿cuáles flotantes? de obtenerse para intentar ah bueno y obviamente esta idea esta la probabilidad de saber conocer la probabilidad que tiene el número de estar en un intervalo es conocer su distribución ¿si? para conocer exactamente la distribución o sea ya tengo una cosa que me genera flotantes aleatorios ¿no? np.random.random ahora ¿cómo mido? ¿cuáles son? ¿qué probabilidad tiene cada uno de salir? pues bueno para conocer la probabilidad que tiene cada uno de salir es equivalente a conocer lo que en la teoría de la probabilidad le llaman su distribución ¿si? entonces conocer la distribución de una variable aleatoria o sea esto es una variable aleatoria que también tiene una definición pero bueno es conocer qué tan probable es que me salgan sus valores ¿si? qué tan probable es cada qué tan probable es cada valón de salir eso es lo que es conocer la distribución de una variable aleatoria una variable aleatoria es una cosa literalmente aleatoria que puede tomar ciertos valores y su distribución es pues cuál es la probabilidad de cada uno de esos valores de existir ¿si? tiene una definición estricta que no vamos a ver porque no es una clase de probabilidad pero bueno entonces para conocer exactamente la probabilidad de cada valor de salir tendría que generar infinitos números ¿si? porque pues aunque los es como un volado ¿si? para saber exactamente la probabilidad de un volado tendría que tirar infinitos volados ¿si? y con los infinitos volados ya podría saber cuántas veces es posible que salga un águila o cuántas veces es posible que salga sol entonces obviamente generar infinitos volados no se puede por lo que usamos una muestra finita ¿si? entonces vamos a definir unas X's vamos a definir un volado el extremo de aleatorios y aquí voy a tener np.random voy a generar números aleatorios va a haber un aleatorio para cada I ¿si? ¿qué estoy diciendo con esta sintaxis de inicialización de listas? pues le estoy diciendo quiero que generes un número aleatorio y esto lo quiero que lo hagas 100 veces ¿si? doy enter y vean que hay en aleatorios hay un montón de números con distinta probabilidad ¿si? entonces yo para conocer la probabilidad que tiene cada uno de estos de salir pues lo que podría decir es voy a ver cuántas veces sale este y luego cuento sale solo una entonces si sale una de 100 puedes decir ah bueno pues una de 100 es la probabilidad que tiene eso es mala idea ah bueno esta es una manera de generar los números aleatorios ¿cuál es otra manera de generar? pues es utilizar np.random.ran pero ahora aquí ponerle 100 ¿si? dentro de los paréntesis si dentro de los paréntesis le ponen 100 les genera un nonparray que tiene 100 números aleatorios son equivalente esto es equivalente pero regresa un np.array ¿si? acuérdense que esta cosa de acá aleatorios es una lista y aleatorios 2 es un array de nonp.ri ¿si? acuérdense que estas cosas son distintas estas son de un solo tipo estas son de varios tipos etc. entonces ya vimos que generamos una muestra finita ¿si? y hacemos un histograma entonces nuevamente ¿qué es un histograma? dimos el dominio de la variable en n subintervalos y contamos ¿cuántos? valores aleatorios hay en cada intervalo o más bien ¿cuántas? ¿cuántos valores de la muestra aleatoria hay en cada intervalo? entonces ya vimos que no podemos obtener números infinitos entonces sacamos una muestra finita y hacemos ahora un histograma ¿no? ¿qué es un histograma? pues en lugar de estar contando cuando ocurre cada uno de los que está en la lista que si esto es un generador bien hecho pues es muy poco probable y como hay dos o sea imagínense hay dos a las 64 números y todos tienen igual probabilidad la probabilidad de que uno se repita en una generación así es bajísima es muy muy baja entonces esa estrategia de contar cuántas veces ocurre cada uno es muy mala porque es casi seguro que no se van a repetir ¿sí? entonces lo que hacemos es justo dividir el dominio de la variable en subintervalos y contamos cuántos valores de la muestra aleatoria hay en cada intervalo ¿sí? eso es hacer un histograma es una gráfica pues en realidad lo podemos ver como una gráfica ¿sí? ¿cómo hacemos una gráfica? pues lo vamos a hacer aquí inicializamos una figura en matplotlib existe ya una función que se llama ist le voy a pedir que me haga un ist de aleatorios y vean lo que me genera ¿ya verá? estas son barras entonces ¿qué significan estas barras? bueno estas barras significan lo siguiente bueno vamos a ponerle la rejilla ¿no? que a mí me gusta entonces estas barras me dicen mira de todos estos números aleatorios que hay aquí entre el 0 y el 0.1 que es lo que está aquí si se dan cuenta esto que hay casi en el 0.1 hay 15 o casi 14 si esto en realidad es el 15 luego entre el 0.1 y 0.2 hay 7 números entre el 0.2 y el 0.3 hay 6 números ¿sí? está contando o sea la altura de esta barra el número que está aquí es el número es la cantidad de números que hay en aleatorios en este subintervalo ¿sí? vean que me da justamente el dominio de la variable entre 0 y 1 y aquí está esto es un histograma puedo cambiar el número de cajitas ¿cómo cambio el número de cajitas? pues estos n bien subintervalos aquí se lo puedo especificar imagínense que ahora quiero 40 cajitas ah bueno aquí no escribe n bien si no se los escribe bien si quiero 40 cajitas aquí están las 40 cajitas ¿no? y entonces aquí ya me dice ah mira los que hay entre y ahora ¿cuál es la longitud de cada uno de estos subintervalos? pues la longitud de cada subintervalo lo pueden calcular nuevamente como b menos a o sea el dominio de la variable b menos a el extremo o sea imagínense que vamos a anotarlo aquí o sea todas son del mismo tamaño y obviamente acuérdense que si me lo dividen n bien subintervalos entonces esto es b menos a entre n sub si el dominio es a b la longitud la longitud de cada caja del histograma es que voy a denotar l ¿no? esta cosa que está aquí ¿no? entonces hace rato como le pedimos 10 como por default son 10 cajitas aquí yo le pongo 10 son solamente del 0 al 0.1 porque el dominio de esto es de 0 a 1 entonces b es 1 a es 0 entonces l se vuelve b menos a que es 1 menos 0 1 entre 10 que es 0.1 es el tamaño de la cajita ya si le doy 20 el tamaño de la cajita se hace más chiquito y esto es obviamente porque esto es 1 entre 20 que es 0.25 ¿no? y así nos podemos ir ya o sea va variando ahora obviamente este histograma se ve muy chafa ¿no? aquí me dicen oye Aldo pero aquí como que parece que son más probables los de este lado porque aquí hay 2 y mira aquí no hay ninguno y así ¿por qué? bueno pues imagínense aquí tenemos 20 cajitas y tenemos 100 números son muy pocos números para tener tantas cajitas ¿si? entonces ¿cómo se hace más preciso un histograma? pues aquí tienen que irle aumentando la cantidad de números que les generan vamos a hacer 10 a la 5 ah caray bueno esta fue muy abrupta si tienen 10 a la 4 con 10 a la 4 o sea teníamos 10 a la 2 con 10 a la 4 esto ya se ve muy parejo ¿si? hasta con 40 bien se ve muy parejo en casi todos hay un promedio 2500 y si hacen 2500 por 40 pues justamente les voy a dar este 10 a la 4 ¿si? entonces como ven entre todas estas cajitas hasta en 100 cajitas se ve muy parejo ¿si? entonces como ven en todas estas cajitas de tamaño 1 entre 100 caen casi la misma cantidad de números ¿si? entonces estos números ¿qué probabilidad tienen? si todos caen bueno esa es la probabilidad yo no entiendo lo que vieron es que todos tienen más o menos la misma probabilidad de caer aquí o allá o allá o cualquier lugar ¿no? entonces ¿eso qué quiere decir? eso quiere decir que los números que están acá tienen probabilidad uniforme ¿si? si los si los estar en cualquier lugar del intervalo 0,1 tienen probabilidad uniforme ¿no? tienen probabilidad de distribución uniforme ¿si? entonces bueno ya vimos que tienen probabilidad uniforme o que pueden estar en cualquier lugar con la misma probabilidad ¿no? con otra distribución otra distribución famosa es la gaussiana ¿si? entonces la distribución gaussiana se genera muy fácil simplemente tienen que hacer gaussiana vamos a hacer una probabilidad que se llama gaussiana y ahora es np.random.rand n ¿si? y eso es la 4 otra vez entonces volvemos a hacer fig equals perdón perdón empezamos con el ist y enseñamos la figura ¿no? entonces vamos a volver a hacer 100 bins perdón es no con n bins sino solamente con bins bins y ahora ven como se ve esto ¿si? entonces estos números ya no tienen distribución aleatoria ¿si? ya no es igualmente probable que estén por todos lados ahora es mucho más probable que estén cerca del 0 ¿si? como ven muchísimos más números se generan cerca del 0 que en otro lado entonces esta es la famosa distribución gaussiana ¿no? que es una campanita y que se les han enseñado en probabilidad seguramente porque es muy importante y bla 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 ¿si? se les han enseñado en laboratorio entonces bueno esas son las dos funciones principales para generar números aleatorios generar números entre 0 y 1 que se hace con esto de np.rad y generar números con distribución gaussiana que se genera con radn ¿si? también la distribución gaussiana que también se llama y ahora bien otra pregunta más fácil ¿cómo obtengo un elemento aleatorio de una lista? ¿si? entonces supongamos que tengo aquí nombres o alumnos una variable de nombres que van a ser una lista de alumnos tengo el alumno Aldo tengo el alumno Leonardo tengo el alumno Sebastián perdón tengo el alumno Paulina tengo el alumno María ¿no? entonces si usted está en np.random.choice vean lo que pasa si generan esta pues ahí ya tienen inicializan inicializan su variable nombres que es una lista con nombres distintos y definen un nombre aleatorio que es esta función de np.random.choice nombres este ya este ya las genera de esa selección aleatorios ¿si? y pues ya eso es lo único que tienen que saber esto es lo que les jala números elementos aleatorios de listas y ya así de sencillo ¿si? nuevamente si quieren un entero aleatorio pues que pueden hacer pues hacen np.random.choice pues de un range ¿no? este ya las jala en el aleatorio entre 1 y 5 ¿no? que es el rango de acá entonces y aquí está ¿no? y ya por último pues justamente otra manera de generar esto pues es generar con un número con un np.rand .randint esto tiene un argumento que es low que es el más bajo igual a 1 high que es el más alto en este caso es 5 perdón aquí se los empieza con aquí no requieren nombres ¿si? entonces si hacen randint 1,5 esto los generan un número aleatorio perdón aquí es igual que arriba tienen que el de hasta arriba se excluye entonces si lo hacen así les generan nuevamente un número entero aleatorio entre 1 y 6 ¿si? y pues bueno esto es lo único que es importante de saber ahorita de probabilidad o de cómo se hacen números aleatorios entonces ya vimos que es un rollo generar números aleatorios para generar números aleatorios entre 0 y 1 pues solamente hacen esto para ver cuál es su distribución pues hacen el histograma que otra distribución hay o que otros números o sea ahí están los números están los números gaussianos ¿si? entonces bueno pues ya ahí están entonces justamente lo último que le voy a terminar aquí es mencionarles que ahora la otra pregunta que pueden tener es justamente ¿cómo genero cualquier intervalo cd ¿si? pues pueden nuevamente utilizar esto y nuevamente le ponen aquí 2,6 ¿si? ah no perdón perdón este no lo pueden utilizar lo que pueden hacer es justamente a todos estos vamos a poner que c es igual a 3 d es igual a 7 ¿no? entonces si estos que están entre 0 y 1 le suman 3 todos van a estar entre 3 entre 3 y 4 ¿si? bueno más fácil si primero esto lo multiplican por d-c todos van a estar entre 0 y d-c o sea si inicialmente estaban entre 0 y 1 ahora van a estar entre 0 y d-c y si ahora eso le suman c van a estar justamente si los multiplican por d y c pasan de estar entre 0 y 1 a d-c ¿si? entre 0 y d-c luego si le suman c ahora pueden estar entre 0 y d-c a estar a estar entre entre justamente entre c y d-c más c que es este justamente d ¿no? eso lo deberían de saber de cálculo pero lo vamos a repasar aquí rápido entonces si 0 es menor o igual que u que es menor o igual que 1 si le suman c a si multiplican ambos lados de la desigualdad por c por d por d-c aquí tienen que 0 es menor o igual que u ahora no tienen esto y también saben que d-c es mayor que 0 ¿no? entonces si multiplican la desigualdad por d-c la desigualdad se preserva entonces multiplican esta desigualdad por por d-c y les da esto de acá ¿no? y luego ahora esto le suman c simplemente entonces si tienen un número entre 0 y 1 que es el que sea y primero lo multiplican por d-c y luego le suman c a ambos lados ahora el número está entre c y d y eso es lo que va a pasar aquí ¿si? aquí está tienen distribución uniforme entre el 3 y el 7.0 sin ningún problema ¿si? ahí están totalmente la última pregunta ¿cómo genero gaussianos? ¿sí? centrados en un valor moh o sea ya vimos que los gaussianos aquí están centrados en 0 ¿no? todos tienen esta campanita cerca de 0 todos tienen más probabilidad de estar cerca de 0 entonces entonces como hago gaussianos que estén centrados en un valor moh se hacen u más moh entonces normalmente aleatorio es 4 que sea un gaussianos un gaussianos más una moh igual a 8 por ejemplo un gaussianos más la moh y generamos 10 a la 4 ¿no? ya están como ven estas ya son gaussianos también pero ahora donde tienen más probabilidad de estar es en 8 ¿si? con multiplicarlos con sumarles 8 simplemente hicimos que estuvieran más cerca de acá ¿si? y bueno para cambiar eso es nada más los centros no los moh y con un aquí lo voy a poner entre comillas ancho sigma cuadrado ¿si? ahorita no no les puedo explicar por qué le digo ancho entre comillas bueno que pena que no puedo hacerlo ahorita pero vamos a hacerlo acá ese cuadrado ¿no? entonces pues justamente vamos a dejarlo así ahorita nada más que justamente que le queremos cambiar el ancho ¿no? entonces vamos a ver ahorita como hacer para que justamente para cambiarle el ancho ¿si? vamos a ponerle el ancho S entonces hacen S que multiplica a este por eso S que multiplica a U más moh ¿no? vamos a hacerle S igual a 2 por ejemplo noten como aquí el ancho es o sea más o menos en 6 baja ¿no? y en 10 está igual acá entonces vamos a hacer aleatorios vamos a hacer ahora otro histograma vamos a generar aleatorios 5 tenga S por los que están acá entonces vamos a meter en la misma gráfica dos histogramas como ya les había enseñado a hacer pues nada más repiten East antes de hacer el show vamos a hacer que el alfa sea 0.6 para que esto sea más transparente y ahí está ¿si? entonces pues ya aquí está justamente como son con el ancho 1 y con el ancho 2 ¿si? normalmente como ven con ancho 2 pues se hace mucho más grande la gaussiana todavía está centrado aquí pero se hace muchísimo más grande noten que si yo le hago el ancho 3 pues se hace todavía más grande ¿si? todavía la probabilidad se difumina muchísimo más que aquí y vean como el dominio también cambia antes llegaba hasta muy poquito pero ahora se hace mucho más ¿no? entonces la que tiene el ancho más chiquito pues sigue quedándose en medio y la otra se va para allá ¿si? entonces bueno así es como generan gaussianas con distintos anchos y con distintos valores centrados mu es lo que le llaman el valor promedio y esa es la desviación estándar y así es como generan números aleatorios reales aleatorios en cualquier intervalo elementos de una lista bla bla ¿si? entonces bueno esto lo pueden checar con calma lo que yo les voy a enseñar ahorita es el equivalente a estas funciones en Julia entonces en Julia pues esto es muy fácil ¿si? vamos a hacer plots también y pues 2, 2, 3 soliformes ¿quiénes son? rand de 10 a la 4 disculpen los aleatorios y los aleatorios divociones pues ¿quiénes son? rand n entonces está tardando en hacerlos por varias razones pero bueno ya si los tenemos ahí nuevamente ¿qué hacemos? inicializamos una figura y en plots también existe el histogram ¿si? entonces pues justamente aquí también ahorita vamos a ver como acuérdense que siempre la primera vez que lo hacemos se tarda aquí ya la palabra no es east nada más sino es aquí histogram completo no se vayan a confundir aquí si era solamente east pero acá es histogram completo aquí por alguna razón no me los enseña ah porque no está puesto aquí el signo de admiración y ahora si está ¿si? con 100 bins los gaussianos también con 100 bins entonces aquí los enteros aleatorios primero aleatorios en una lista pues el elemento aleatorio de una lista ¿cómo lo obtengo? pues nuevamente defino mi lista que sea aldo el 6 pi y vamos a hacer un flotante que sea 3.9 ¿no? el elemento aleatorio pues simplemente va a ser rad de lista y aquí está me regresa o pi o el 6 o el 3.9 o o aldo me regresa un elemento elegido al azar con la misma probabilidad ¿si? acá no lo mencioné pero es elegido al azar esto es para elegido al azar con la misma probabilidad entre todos ¿si? hacer elegido al azar con probabilidades distintas es muy complicado ahorita no lo voy a explicar pero elegido al azar de estos es así y acá también ¿no? nuevamente como genera un entero aleatorio rad range 1 y aquí si no hay manera de hacer ramdint aquí todos aquí más bien se tiene que tomar un entero aleatorio de la lista de acá ¿si? a diferencia de acá que existía ramdint aquí no aquí tiene que hacer igual choice o bueno escoger con ramd de esta cosa ¿si? entonces pues bueno esa es la manera de generar enteros aleatorios de una lista bueno es como generar elementos aleatorios de una lista como por el uniforme enteros aleatorios como generar aleatorios gaussianos en julia y aleatorios uniformes acuérdense con ramd n ¿no? entonces simplemente rápido aleatorios uniformes entre 0 y 2 por ejemplo entre menos 2.8 y 9.6 justamente hacen c igual a 2.8 perdón d igual a 9.6 hacen sus aleatorios que sean quienes pues un aleatorio multiplicado por d menos c para i en un rango de 10 a la 4 obviamente su rango empieza en 1 y termina en 10 a la 4 para que tengan 10 a la 4 números ¿no? ya tienen eso y ya pueden hacer su histograma sin que se les olvide el firma de admiración sin que se les olvide el firma de admiración luego aleatorios luego aleatorios dosianos centrados en 4 y con ancho 1.5 por ejemplo pues nuevamente ¿no? hace muy igual a 4 s igual a 1.5 y los aleatorios ¿quién se vuelven? se vuelven ahora s por rand n acuérdense que la n al final les ayuda generan solo uno o sea sin ninguno pero en el paréntesis y con la n que les dice que son normales o gaussianos más la mu ¿no? plots.vist ahora me está y aquí está centrados en 4 que está aquí justamente entre 5 y 2.5 y con ancho 1.5 ¿si? nuevamente para que le ponemos también el alfa y vamos a hacer que aquí en lugar de tener ancho 1.5 tengan ancho por ejemplo 6 ¿no? o 0.5 ancho porcentaje s ¿no? que es decir es el ancho del s de ahí y el ancho de este pues el 0.5 que yo lo fijé ¿no? y ahí está la que tiene la que tiene ancho 0.5 como en esta más chiquitita y la que tiene ancho 1.5 está por ahí entonces bueno esto es como implementar números aleatorios en python y en julia como ven fue mucho más rápido y todo depende de esta función run que nos hace un número con probabilidad uniforme entre 0 y 1 que en este caso es la función np.random.rand y con rand n que nos genera un gaussiano ¿no? que en este caso ¿quién es? pues también es np.random.rand n ¿si? nuevamente si entre paréntesis le ponemos un número nos genera un arreglo con esa cantidad de números si solo le ponemos los paréntesis nos genera un solo número ¿no? aquí si utilizamos la función ya vimos como modificarlos la función choice nos permite escoger de una lista y si queremos enteros en un rango pues aquí le ponemos esa lista que es el rango de enteros que queremos que es igual que acá rand de lista bueno aquí es la misma función para generar números rand de lista nos da el número de la lista y rand de range nos da el entero entonces bueno pues eso es todo por la clase de hoy espero que les hayan gustado como ven las siguientes clases van a ser igual así más o menos rápidas y van a ir sobre temas cortitos como estos gracias hasta luego cuídense mucho y seguimos en contacto con estas claves que ya no se van a volver que ya no se van a volver que ya no se van a volver